¿Cómo habéis arrancado después de... ya pasó el verano, ¿no? Me imagino que se olvidó, o se intentó olvidar lo que pasó la pasada temporada. ¿Ha arrancado uno con ilusión? Sí, yo creo que hay que olvidarlo, ¿no? Y hay que hacer borrón y cuenta nuevo. Ya hemos tenido tiempo para asimilar todo, para pensar en lo que hemos hecho mal y sobre todo olvidarnos y empezar una temporada nueva con nuevas ilusiones, con nuevos objetivos y muy importantes este año y sobre todo con ilusión y con ganas de trabajar, de empezar ya a competir, a jugar partidos y de que llegue la temporada, ¿no? Que yo creo que lo hemos estado hablando y todos tenemos mucha ilusión y muchas ganas y muchas expectativas puestas en esta temporada. ¿Qué tal las sensaciones con el nuevo míster? Pues la verdad que, bueno, de momento tampoco podemos decir mucho, ¿no? Llevamos dos días y al final ahora la pretemporada es para cargar las pilas, para meterle mucha carga al cuerpo y entonces el míster, bueno, ayer solo hicimos un poquito, empieza ya pues metiendo sus matices ya en los primeros días. Yo creo que tendremos que ir todos nosotros conociendo al míster, el míster conociéndonos a nosotros y poco a poco ir todos conjuntando todo, ¿no? ¿Es posible cambiar la mentalidad de un equipo que desciende de primera división a que su objetivo sea ascender en cuestión de meses? Si es posible o no es posible no lo sé, pero lo que sí que hay que hacerlo no desde el primer momento, ¿no? Lo que decía antes, hay que olvidar lo que hemos hecho, olvidar el pasado ya y no pensar más, ¿no? Está claro que, bueno, al principio pues yo creo que cambiar el chip cuesta, ¿no? Y nos costará, pero yo creo que cuanto antes lo olvidemos ya lo del año pasado, va a ser mejor para todos y vamos a tener la mente limpia para afrontar esta temporada. Yo creo que ya de nada vale que pensemos, que digamos, que yo creo que ya no hay ni que hablar del año pasado y solo pensar en este, en esta temporada. ¿Cómo has vivido la salida de tu compañero de Cuella y que ahora todos te miremos a ti como referente en la batería? ¿Cómo has vivido todo eso? Bueno, yo con normalidad, ¿no? Esto es fútbol, esto pues puede pasar, ¿no? Los mercados, se pueden ir jugadores, pueden venir jugadores y al final pues yo ya llevo bastante tiempo en esto y al final pues bueno, es lo normal, ¿no? En estos tiempos. Y luego, bueno, lo que tú dices me miráis, pero bueno, yo creo que aquí hay que ganárselo, ¿no? Yo creo que empezamos el míster nuevo, empezamos todos desde cero, todos tenemos las mismas posibilidades y al final cada uno tendrá que demostrarle al entrenador que puede ser válido para el equipo, que puede confiar en él y al final el míster es el que decidirá. Yo, por supuesto, tampoco hay que ser hipócrita, ¿no? Tengo muchas esperanzas esta temporada de poder jugar partidos, pero tengo que ganármelo desde el primer día, ponerle al míster, ponerse lo difícil y apretar y como uno más, ¿no? Pero sí que con muchas ganas y con mucha ilusión. ¿Y eso usted no te siente como técnico titular? No, yo creo que eso es un error, yo creo que es lo que decía, como entrenador nuevo, puntos de vista nuevos, yo creo que todos empezamos desde cero, todo el mundo tiene las mismas posibilidades, las mismas opciones y al final hay que convencerles al entrenador, hay que ponérselo difícil y tenemos que trabajar, ¿no? Trabajar duro, hacerlo bien, por supuesto, y al final luego el míster es el que decide, pero yo creo que todos, al final lo que todos queremos es jugar, pues eso es obvio. ¿La falta de refuerzo se comete en el estero? No, yo creo que de momento no, no es una cosa en la que esté en nuestras manos, yo creo que nosotros no tenemos que perder el tiempo pensando en esas cosas, al final estamos los que estamos y yo creo que hay gente con mucha experiencia que ha jugado en segunda, gente que ha jugado en primera, gente muy válida, está claro que nos hacen falta refuerzos porque somos pocos jugadores de momento, pero es una tarea de la dirección deportiva, yo creo que nosotros tampoco tenemos que perder el tiempo en pensar quién viene, quién no viene, sino al final ahora hay que entrenar, hay que prepararse y seguro que la dirección deportiva lo estará trabajando en ello y seguro que lo hará bien y nos reforzaremos para armar un gran equipo. ¿Cómo hablamos del objetivo y cómo hablamos también que hay muchos rivales del esporte que tiene ese objetivo de ascender, que ya se han reforzado mucho, o cómo ves otros proyectos? Hombre, yo lo que veo que no de este año, sino de ahora, sino de estos últimos años, que la segunda es muy difícil, la segunda está muy igualada, es muy larga, hay muchos equipos que optan a intentar subir, está todo muy igualado y al final son pequeños detalles lo que marcan las diferencias, incluso también hay equipos que a priori no optan a ascender y siempre se meten ahí, entonces yo creo que es muy difícil ahora mismo valorar quién va a estar arriba, quién no, yo creo que eso se ve a lo largo de la temporada, está claro que nosotros tenemos que luchar por estar ahí y tenemos que no mirar el resto, mirarnos a nosotros mismos y hacer nuestro trabajo, pero yo creo que ahora es muy pronto para entrar a valorar quién va a estar arriba, quién no, cuáles son los rivales, yo creo que poco a poco se irá, sobre todo más que nada cuando empiece la temporada, yo creo que se irá viendo. En ese sentido, fijarse en equipos como Levante o Getafe, que transcurrieron solamente un año en segunda división hasta volver a ascender, me imagino que es un poco el espejo en el que intentaréis miraros. Sí, por supuesto, yo creo que es un espejo muy claro, fijarnos en ellos, tratar de, no hacer lo que han hecho a ellos, pero sí tratar de que sea un rebote esto, de volver a subir el año que viene y ojalá pueda ser como lo hizo Levante, que lo hizo tranquilamente, holgadamente y sin sufrir mucho, pero bueno, al final, como lo ha hecho el Getafe, también vale, sufriendo hasta el último minuto del playoff, al final lo que todos queremos es subir, da igual como sea, pero lo que sí que tenemos que intentar es conseguir el objetivo y poder hacer lo que hizo el Levante, lo que hizo el Getafe la temporada pasada. Antes decías que no querías ser hipócrita y que evidentemente te vienes o estás para jugar muchos partidos, quieres jugar muchos partidos, ¿tienes la espinita clavada de que el año pasado quizá jugaste menos de lo que esperabas cuando llegaste? Sí, sí, la verdad que sí, que tengo esa espinita clavada, creo que podía haber jugado más de lo que jugué, las veces que jugué yo creo que lo hice lo suficientemente bien, creo que demostré que podía ayudar al equipo, que podía defender la portería y bueno, al final son decisiones de los entrenadores, pero sí que es cierto que esa espinita clavada sí que la tengo, ¿no? Sí que esperaba poder haber jugado más partidos. Diego, cuando dijo Pato el día de su presentación que había tres porteros y que solo quería dos en el primer equipo, ¿llegaste a pensar que podías ser tú el portero que saliese? La verdad que no, o sea, ni pensé que sí ni pensé que no, yo sabía que tenía contrato, que tenía que venir y no sé, desde el club nadie me transmitió lo contrario, nadie me dijo que tenía que buscarme una salida, entonces no sé, no se me pasó ni una cosa ni otra por la cabeza porque nadie me dijo nada, entonces yo contaba con el día 10 estar aquí, ¿no? ¿Sientes más protagonismo con esto de la baja de cuella? ¿Sientes más protagonismo, más capacidad de liderazgo para asumir el puesto de la portería? No, yo creo que la misma que el año pasado, ¿no? Yo creo que no cambia mi situación respecto al año pasado, al final lo que decía antes, primero hay que ganarse el puesto y ojalá, por supuesto, que pueda jugar y que el míster cuente conmigo, pero al final es lo mismo, yo el año pasado siempre lo decía, yo trabajaba para jugar cada semana, aunque luego no lo hiciese, y tratar de prepararte todas las semanas para llegar al fin de semana lo mejor posible, y este año yo creo que es el camino, entrenar todas las semanas bien y prepararte para el sábado estar lo mejor posible y que el míster te elija, pero bueno, ojalá que así sea este año, que tenga la oportunidad de poder jugar.